¿Protestando o manifestando vos en particular? Nosotros nos estamos viniendo a manifestar porque reclamamos las respuestas que nos prometió el ministro de Arroyo. A uno lo cumplieron, tema de mercadería, nos dijeron que nos iban a dar 14 productos y nos mandan polenta. Si en este país hubiera más tipos de polenta, nos las mandarían. Tenemos polenta, cémola y todo eso. Esa alimentación no es para nosotros. ¿Vos hoy actualmente estás trabajando? ¿Estás trabajando actualmente? No, por eso, mayormente somos desocupados. También pedimos laburo, trabajo, pero nada. Pienso que en estos dos años de gobierno de Fernández, no sé si tendríamos que decirle gracias a la pandemia, pero no hay nada, aún no hay nada. No hay una política económica, social que ayude a los más necesitados. Nosotros estamos acá para luchar para ellos. Está muy bien. Pregúntale cuál fue su último empleo. Está muy bien, muchas gracias. ¿Cuál fue su último empleo? Pregúntale Nacho. A ver, discúlpame, ¿cuál fue tu último trabajo? Mi último trabajo era en la feria La Salada. Ahora que está cerrada no hay. Desde el año pasado que no estoy trabajando. Ese era mi último laburo. Está bien. Impecable, Nacho. Por el tema de la pandemia lo cierran, pero después, ¿qué hacemos nosotros? Impecable. Basta de seguir tirándonos migajas. No nos compro con migajas. Nosotros queremos la plata que la sacan para pagando a la FMI, que la dejen acá. ¿Viniste sola o con tu familia? Vine sola. Porque vemos muchos niños también participando de la manifestación. Mis hijos son muy pequeños todavía. Si fueran un poco más grandes los traerías. Más valen. Igual son chiquitos, pero es como que los traen porque no tienen con quién dejarlos. ¿Fueron a la escuela? Los pude dejar con alguien. Por eso es que... ¿Fueron a la escuela hoy? No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el director tuvo compasión porque ayer y el miércoles estaban muriendo de frío. Entendemos por la pandemia. ¿En qué localidad estás? ¿En qué localidad estás? En Loma de Zamora. Y el director dijo que no los podía tener a los chicos chorreando el moco con esa temperatura. Porque no había calefacción. Por eso es que el mismo dijo que hoy no había clases. ¿No había calefacción? No, no hay calefacción. No hay nada. A los pobres profesores le dijeron el día antes que volvían al día siguiente a las clases. Yo también de escuela... ¿Y estos últimos dos años se arregló algo de la escuela o nada? No, eso es lo peor. Eso es lo peor. En el centro de Lomas está todo bien visto, todo arreglado. Pero los lugares donde estamos nosotros, donde están nuestras organizaciones o nuestras mismas escuelas, están cayéndose a pedazos. Pregunta al barrio. Pregunta al barrio. Hoy que comen tus hijos. Primero te pregunto al barrio, de qué barrio sos, para que lo sepa también. Si hay alguien que está viviendo de la municipalidad. Y segundo, te pregunto, ¿qué están comiendo hoy tus hijos? Ya que no están bajando alimentos de desarrollo. Hoy mis hijos están comiendo una sola comida. Yo cocino una sola comida. Merendamos a las 8 de la noche. Y comemos eso solamente. Porque no hay, no hay trabajo. ¿Qué te dicen cuando le decís que no tenés para darle? Ya es como que ya están acostumbrados. Que un niño de 5 años sepa que es, o le compras un pan o le compras arroz, es demasiado, creo. ¿Qué futuro pensás que tiene tu hijo? No sé, la verdad no. Pero por lo menos yo salgo a las calles a reclamar. No me quedo en la casa esperando que ocurra milagros. Porque creo que hay que salir a reclamar nuestros derechos. Que de una vez el gobierno se dé cuenta que estamos en la calle por algo. Que hay mucha crisis económica y social, no como es lo que plantea. No vinimos de Europa. Si un presidente piensa eso, imagínate lo que piensa de nosotros. Que somos, ¿qué? Un estorbo. Pero nosotros vamos a seguir estando en la calle. Muy bien, muchas gracias.